¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos que orar, tenemos que creer, tenemos que predicarles, tenemos que tener un ejemplo consecuente hasta que ellos conozcan realmente a Cristo. Ese es nuestro gran desafío. Especialmente nuestros hijos que son aquellos que están en nuestra mayor responsabilidad. Vamos a leer Salmo 51.5 como un fundamento sobre el cual edificar el mensaje de hoy, acompañado luego de la Santa Cena. Salmo 51.5. Dice el Salmo 51.5. Vean aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Según una de las doctrinas más fundamentales del cristianismo, y esto voy a hablar de una cosmovisión cristiana. Los que son cristianos lo van a entender perfectamente y los que no van a aprender. ¿Cuál es la cosmovisión cristiana? Para la Biblia, para la palabra de Dios, la doctrina del pecado original, como todo el mundo conoce, o de la depravación total también es otra manera de hablar, de que estamos contaminados y venimos a este mundo de una contaminación y una tendencia a caer y a practicar en el pecado, es una de las doctrinas más importantes de entender del cristianismo. La más fundamental, no la más fundamental es Cristo, pero no podés llegar a Cristo si primero no tenés convicción de pecado, me explico. Si vos no creés que tenés necesidad de salvación, no vas a pelear a Cristo. Por eso es fundamental en el sentido que es la base, tiene que venir la convicción de pecado, el arrepentimiento para que uno reciba a Cristo y podamos ser salvos. La Biblia dice que todos los seres humanos en este mundo vinimos con una tendencia intrínseca a pecar y a revelarnos al verdadero Dios. Vamos a leer que dice Romano 5.12, vamos a leer rapidito. Dice, por cuanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Acá dice que Adán pecó y en él todos hemos pecado. Y así como el pecado trajo la muerte, todos morimos. Y el que todos moramos habla de la universalidad del pecado. Que no haya una sola persona que tiene dos mil años de edad y sigue viva, te habla de que todos somos pecadores. El versículo 17 dice, Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Significa que, aunque vos no tenías nada que ver con el pecado de Adán porque no estaba en el Edén, pero te tocó a vos porque él era cabeza federal. Es como que el presidente del Paraguay entra en guerra con nuestra nación. Te guste o no, le hayas votado o no, vos también estás en guerra. El principio es la cabeza federal. Habrá Adán en nuestra cabeza federal, en él todos hemos sido pecados. Y así como pecamos en Adán sin haber estado ahí y hoy somos pecadores por la práctica, así también Cristo, que no estábamos en esa cruz de nosotros, murió y por gracia también a nosotros se nos da la vida eterna en Cristo Jesús. Me estoy explicando. Según la Biblia, el ser humano viene predispuesto a una rebeldía hacia su Creador y hacia sus leyes. Según la Biblia. Y solo cuando experimenta una conversión. ¿Qué significa conversión? Arrepentimiento de sus pecados. En primer lugar, el reconocimiento de su incapacidad de acercarse a Dios por sus propias fuerzas. Tercero, el recibir a Cristo, su sacrificio como único camino al cielo. Cuarto, la llenura del Espíritu Santo. Esa persona no va a poder realmente tener una inclinación a buscar a Dios y a vivir su palabra. Ninguna persona llega a este mundo buscando a Dios y su justicia, según la palabra. Y de hecho, Él nos da la Biblia. Dios nos da la condición del ser humano, de las sociedades de todas las eras hasta nuestros días. Y por lo tanto, al hablar así de la sociedad, habla también como individuo de todos nosotros. Y miren lo que dice Romano, capítulo 3, versículo 10. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspia ahí debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. O sea, somos violentos. Quebranto y de aventura hay en nuestros caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la condición del ser humano delante de Dios. La tuya y la mía. Por lo tanto, según la conmovisión bíblica, ni siquiera, escuchen, un niño llega al mundo con una inocencia neutral. No es que los niños vienen neutral. Ni bueno ni malo y nosotros le formamos. No. Todos los niños vienen al mundo con una tendencia natural al pecado y es cuestión de tiempo para que eso se vaya evidenciando. De hecho, algunos dicen con una filosofía un poco humanista de que el niño no es bueno ni malo, sino que el ambiente lo corrompe. Pero la retórica filosófica de ese planteamiento es ¿y quién corrompió entonces el entorno? Y así vamos a ver y vamos a ir y vamos a ir y vamos a ir hasta que vamos a llegar a un origen donde alguien tuvo que haber corrompido algo. Para la Biblia fue el pecado y la desobediencia de Adán y Eva. Esto puede tomarlo o dejarlo. Yo te hablo de lo que se dice la Biblia. Y esto va para los hijos de Dios. De dejar a un niño, a tu hijo, porque eso vamos a hablar hoy de la mayor necesidad de tu hijo. De dejar a tu hijo o a cualquier persona, no importa quién fuera, a sus propios deseos y gustos, se desarrollará en él un egoísmo inflexible a la larga. Un endurecimiento hacia todo lo que es Dios y sus leyes. Esto no significa que podría ser una mala persona según la sociedad. Esto no significa que según los parámetros humanos sea un mal tipo, una mala mujer. No, capaz incluso llegue a ser una persona respetable. No va a ser necesariamente un delincuente, un asesino serial o un marginal. Pero sí con toda su seguridad, más allá de su apariencia de piedad, será una persona pecadora, llena de orgullo y vanidad y rebelde a Dios. Estoy hablando de tus pequeñitos, chiquitos y tiernos. Y de ahí para arriba vamos a ir hablando más. No hay ningún área en la vida de una persona según la Biblia que esté libre de la contaminación del pecado. Nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros deseos. Ningún área en nuestra vida, desde nuestra tierna infancia según la Biblia, está libre de la corrupción del pecado y la de la seducción a pecar. Aunque originalmente fuimos creados a imagen de Dios, usted sabe, ¿verdad? El hombre y la mujer fue creado a imagen y semejanza de Dios. Todavía persiste en alguna manera esa imagen en todos los seres humanos, por más perversos que sean. ¿Por qué digo esto? Por nuestra capacidad que tenemos de crear, nuestra inteligencia. Somos la única especie que tiene capacidad de razonar, de crear, de tener inteligencia, de amar, tener compasión, ser sensible a la necesidad de los demás, la búsqueda de lo trascendental. La gente busca lo trascendental. Todas las culturas del mundo en toda la edad han tenido una religión, alguna filosofía que le busque algo, el sentido a la vida, ¿verdad? Todos. No al verdadero Dios, pero sí a algo. La gente, por ejemplo, en Hollywood. ¿Por qué, por ejemplo, los artistas se convierten en budistas, en hinduistas, se convierten en cienciología? Pero no vas a escuchar muy raros casos y más o menos que se convierta en volver al cristianismo verdadero. De hecho, el sistema ya le va a poner un costado de entrada, no importa lo famoso y talentoso que seas. ¿Por qué? Porque justamente, aparte de lo espiritual, la Biblia no exige parámetros morales incompatibles con el sistema de este mundo. Pero de hecho, todos buscamos ayudar, por ejemplo. Hasta la gente más perversa tiene a alguien a quien amar. Y muchos me dicen, los animales también, pastor. Más o menos. Porque yo estoy mirando la otra vez Discovery y vi ahí que un león le comía un búfalo y el otro pastaba a su lado como si nada. Eso por lo menos a nosotros no pasaría, ¿verdad? Sería un, o sea, nos tiene, sin problema, ¿verdad? No, 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 no. Ellos no tienen voluntad. No tienen capacidad de decisión, ellos tienen instinto. Ellos no tienen inteligencia, por eso no son personas. Nosotros como personas tenemos inteligencia, voluntad y emociones. Tienen un grado de emoción los animales. Pero no tienen capacidad de voluntad, ellos actúan instintivamente. Y mucho menos va a tener una inteligencia por lo menos desarrollada como la nuestra. Así que no son seres humanos por más que queramos humanizar. Son dignos de respeto, todo lo que vos quieras. Pero esto es importante porque hoy en día, al quitarle a Dios del medio, ya el hombre y el animal es igual y da lo mismo matar a un perro que matar a un niño. Es más, de repente cuidamos mal perro que un niño, que un bebé, ¿verdad? Entonces, es importante, esto es otra filosofía que está entrando con fuerza y tenemos que contrarrestar con la palabra de Dios. Los seres humanos somos imagen y semejanza de Dios, no somos animales. Todo bien con los animales, hay personas que se comportan peor que los animales, hay animales que se comportan como personas, todo bien. Pero no somos animales en nuestro cuerpo animal. La Biblia dice nuestro cuerpo animal. Tenemos razas, tenemos ojos, tenemos necesidad fisiológica, tenemos oído, como un animal también. Tenemos cuerpo animal, pero nuestro espíritu y nuestra mente es de Dios, dice el Señor. ¿Y lo que ocurre? Esa imagen cayó. Y cuando cada nieva, lo primero que sintieron ellos fueron rechazo a la voz de Dios. Oí tu voz, tuve miedo y me escondí, como hoy en día. Estamos caídos y tu hijo, vos y quien fuera sin Cristo, tiene un rechazo natural a la voz de Dios. ¿Y qué ocurrió? Adán y Eva se juntaron y tuvieron descendencia. ¿Y qué pasó con esa descendencia? Génesis 5.3 dice, Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza conforme a su imagen y lo llamó Zed. Ya no fue una imagen de Dios, fue imagen de él en cuanto a su naturaleza caída. De hecho, el primer hijo que tuvieron, Caín, que habrá sido un bebé, como dice la Biblia, amado por su madre y de gran delicadeza delante de su padre, como lo son tus bebés, como lo son tus hijos, fue el primer genocida de la historia. Y digo genocida porque había cuatro habitantes, uno mató a un cuarto de la humanidad, equivale a que hoy mata a dos mil millones de personas. No es que fue un asesino, fue un genocida. El principio del genocidio ya estaba en el hombre, como hoy se levantó un dictador y mata a medio mundo, por guerras, por conquistas, por territorios. Ese principio está en nosotros desde Caín. La primera pregunta, ustedes saben cuál es la que Dios le hace al hombre, la primera pregunta, ustedes saben, a ver, la primera pregunta de Génesis 3, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Esa es la primera pregunta que Dios le hace al hombre, ¿dónde estás? Y que Dios te añade al hilo y a la profundidad esa pregunta, ¿dónde estás? La segunda pregunta, ¿sabe cuál fue? ¿Dónde está tu hermano? Capítulo 4 de Génesis. Le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Yo acaso soy guardado de mi hermano? Pregunto, ¿dónde está tu hermano? No, me refiero a tu hermano de sangre solamente, con mayor razón. Tu hermano en el espíritu, hermano en Cristo, que dijiste, me decepcionó, ya nunca más quiero sanar a él, nunca más voy a orar por él, no le voy a más llamar, no me importa. ¿Dónde está tu hermano? Esa pregunta yo me la hago también a mí. Porque así como yo también tengo bastantes hermanos que son especiales. Pero el Señor pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Caín mató a su hermano por envidia. Y créeme que la envidia es el cáncer del ser humano. Todos luchamos en mayor, menor medida con la envidia. Ver al más exitoso, más lindo, más famoso, más lindo su matrimonio, o cualquier cosa, genera en nosotros muy profundamente, en mayor o menor medida. Porque hay gente que es su área, que esa es su área, ese es su palo envidiar, su ministerio. Pero hay gente que tiene luchas normales de que, o sea, prospera el amigo y dice, bueno, bien por él, ¿verdad? Pero en el fondo yo nadie que yo sea así, ¿verdad? Hay algo ahí, ¿verdad? Yo por lo menos, desde que soy pastor, me libré de la envidia por lo menos en esa área. Porque si te va bien a vos, me va bien a mí. Entonces el hermano prospera y digo, gloria. Vienen los recursos para expandir la obra, ¿verdad? Entonces yo no te envidio, ¿verdad? Pero no sé, tan si por ahí no ponen a otra vez, a lo mejor digo, qué miserable, Señor. Dale a otro que pueda dar. Siempre tenemos una lucha en nuestro corazón. Siempre hay un motivo por el cual creemos que no merecemos lo que otros tienen y que por alguna casualidad justo Dios le da pan al que no tiene dientes. Ese no es ni un versículo bíblico entre paréntesis. Sí, porque algunos creen que es un versículo bíblico y es un dicho. Bueno, somos todos pecadores. David dijo en el Salmo 51.5, en maldad se dio concebido. La maldad estaba en mí, en el vientre de mi madre. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios por su nobleza, por su valentía, por su amor, por su consagración. Porque muchos miramos el pecado de David, pero él era un hombre de grandes virtudes. Y aún él, el hombre conforme al corazón de Dios, cometió uno de los actos más detestables de toda la Biblia, matando, mandando a matar indirectamente a un fiel soldado para quedarse con su mujer. Conocen la historia y ya lo hemos predicado. Quiere decir que todos, de David para abajo, podemos hacer barbaridades. Es que no podemos confiar nosotros en nuestras propias fuerzas, o en la carne, como lo denomina la Biblia. Porque de hacerlo, caminaremos inexorablemente a la esclavitud del pecado. Dice aquí, Romanos 8.7.8, voy a leer. Romanos 8.7.8. Por cuanto los designios de la carne, de tu naturaleza caída, son enemistad para con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Así que todos nacemos en la carne. Todos tenemos un cuerpo físico. Ahora, te aclaro, es que tu carne, el problema, carne así, tejidos. Porque no, es que perder un brazo y son un poquito menos pecadores de lo que era antes. No, habla de la condición tuya, pero la carne es el instrumento que tenemos para manifestarnos al mundo. Entonces, al caer en el egoísmo, queremos experimentar todo tipo de placer, so pena del dolor que causemos a otros a través de nuestro cuerpo. Entonces, nuestra carne se convierte en un instrumento de iniquidad, pero también puede ser un instrumento de justicia. Podemos usar nuestro cuerpo para la bendición de otros. Quienes confían en sus propias fuerzas, no solo no le agradan a Dios, sino que irremediablemente terminarán cayendo en la tentación. Ahora, si a vos te cuesta verle así a tu pequeño hijo, a ese bebé hermoso, tierno, cachetón, lindo, así como yo veo a esos bebés, como son mis bebés, le veo a mi nena, por ejemplo, a Darita, a Lucas, es un encanto, es mi gordo, es un osito cuando te abraza. Si te cuesta verle, este bebé va a ser así, terrible. Digo, por mi hija, así, papá, que me despierta un beso. Esta será así, Dios mío, un amore. Después me acuerdo que mi señora me dice, así mismo era Lilian cuando era bebé. Y a ella le miro, y a ella se amiga. Y después sigue para mí, mi esposa me dice, le parece a mamá, mamá querida, y yo digo, si te cuesta verle a tu pequeño con todas estas características que existen, egoísmo, pecado, potencial de maldad, de crimen, de envidia, si te cuesta verle así, te voy a dar un ejercicio para que pueda entenderlo mejor. Tu hijo es tu versión en miniatura. Ahí ya podemos ver las cosas. Porque la Biblia dice también que vos, vos, que sos un adulto que estás acá sentado, fuiste también tierno delante de tu madre y delicado delante de tu padre. Y hoy en día, todo lo que hicimos o no hicimos, lo que pensamos o no pensamos, lo que actuamos y no actuamos, la tendencia, y esto yo hablo a gente convertida, al convertido no hace falta insistirle mucho, tenés envidia, tenés orgullo, tenés ira, tenés concupiscencia. Y algunos sí que hasta en mayor o menos medida han practicado pecados serios que realmente no querríamos que ni uno de nuestros hijos entren. Hay una realidad, nuestros hijos no nacen con inocencia en el sentido de tendencia. Sí en responsabilidad, bueno, pueden ser responsables de su acto, por eso los niños van al cielo, ellos no son responsables, aunque son pecadores, pero tienen la tendencia. Las personas, por buenas, entre comillas que sean, están rebeldes a Dios, no aceptan su palabra como norma de vida, están así por una cosa. A la gente que es buena, buen muchacho, buena señora, buen chico, y vos le preguntás algo de Dios, no, a mí con Dios no me interesa. Está así, no por lo que hicieron sus padres, sino por lo que no hicieron sus padres, no le instruyeron en la fe. Justamente, estuvimos a veces quien quiera en el programa haciendo una nota hablando de la fiabilidad de la Biblia que va a salir este jueves y le preguntamos a la gente en la calle para vos que la Biblia es fiable o no y decía un muchacho muy educado él de que la Biblia es un libro con un montón de cosas que hoy en día son inaplicables, que es retrógrada, pero él aclara que es católico, apostólico, romano, pero que la Biblia le parece algo ya sin necesidad de uso hoy en día. Una contradicción lógicamente, un católico también tiene que amar la palabra de Dios. Pero lo que me habla eso es justamente que Dios existe y que Dios dice la verdad porque dice mi palabra, cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará. La palabra de Dios es inmutable, no se ajusta a las costumbres ni a la moda de las edades y eso me habla que la palabra de Dios es palabra de Dios y no de hombres porque los hombres cambian, Dios no cambia. Y si la Biblia fue adulterada, lo hubiesen adulterado ya hace 1500 años para acomodar a sus deseos porque hace 1500 años había gente como hoy como yo que le gustaba lo mismo pecado que a vos y a mí nos gusta. Y hubiésemos acomodado, por ejemplo, hubiésemos colocado cosas que a la carne le agrada. Solo colocar el ejemplo que hoy en día es una moda y ojalá no llegue a ser una imposición dentro de poco el tema de la homosexualidad. Que prácticamente es un mérito ser homosexual en el mundo entero, en todas las áreas y la Biblia ahí está molestando y hay un lobby ahora para quitar pasajes incómodos del Nuevo Testamento de la Biblia. Y yo pregunto, si lo practicaron papas, reyes, gente común, gente rica, gente pobre, gente culta, gente ignorante, filósofo, porque la homosexualidad existió siempre, ¿por qué ya no se acomodó hace 1800 años cuando los griegos y los romanos esos sí que realmente eran pervertidos sexuales, ¿por qué no lo acomodaron y se acabó el problema y a todos felices? ¿Por qué no pusimos hay varios caminos al cielo? ¿Por qué entorpecernos con este tema? ¿Por qué decir Jesús resucitó en tu corazón místicamente, poéticamente? No, resucitó corporalmente. ¿Por qué no se acomodó ya para que el mensaje sea más aceptable aún? Y si se acomodaba hace 1800 años, ¿quién iba a pillar hoy nada? Pero era pervertido tras pervertido que aunque los que predicaban papas y reyes no pudieron cambiar esos pasajes incómodos porque ya pudieron haberlo hecho, créeme, y no se hizo y no se va a poder porque cielo y tierra pasarán, dice, mi palabra no pasará. Así que la Biblia nos dice claramente en Proverbios 22.6 instruye al niño en su camino. Y también nos llama a discipularlos, a invertir tiempos en ellos, a hablarles en todo tiempo del Señor. Es más, abran Deuteronomio 6.7 y márquenlo y apréndanse de memoria este versículo. Deuteronomio 6.7 y diligentemente le enseñarás a tus hijos. Hablarás de ella cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿De qué cosa? Hablarás de tus hijos a tu hijo en mis leyes. ¿En qué momento? Cuando se levanta, cuando se acuesta, cuando nos vamos a un viaje en el auto, cuando caminamos, cuando nos vamos a caminar al parque. instruir a nuestro hijo en todo. Yo por lo menos, porque la palabra de Dios es la que salva. No, ni siquiera la explicación de la palabra. La palabra de Dios es la que te salva. Yo a mi hijo le enseño la palabra. Enséñenle al Padre Nuestro y explíquenle que el Padre Nuestro que entienda qué es. O algún salmo. Te recomiendo el salmo 1. Es muy lindo para joven. Bienaventurado el varón que no andó un consejo de malos ni sencillas que no se ha sentado, sino que en la ley de Jehová hasta su delicia en ella medita de noche. Será como algo plantado junto a corriente de agua que da su fruta a su tiempo y su hoja no cae. No así los malos que son como el tambo que arrebata el viento. Son seis versículos, tres de los buenos, tres de los malos. Y le explicas o el salmo 23 que va a mi pastor nada me faltará. Enseñale, llenale su mente la palabra. Yo a mi hijo trato de hacerle así a mi hijo. Por ejemplo, le digo 20 veces a mi hijo, vení ya, vení ya, vení ya, vení ya, hasta que agarro y le prendo uno y le dijo, que si nos son sujetados con freno y cabezo nos acercan a ti. Mi hijo, obedecen a eso. Dice, porque es la palabra, pues la palabra, la palabra es la que confronta nuestro espíritu y hace que un espíritu muerto tenga vida. Ellos están todavía los míos bajo la cobertura de la gracia divina porque son aún niños, pero van a crecer y si no aprenden sabiduría van a ser responsables de sus actos y van a estar perdidos. No es poca cosa, no es poca cosa de ninguna manera. Para la Biblia, la crianza de los niños debe de ser considerada como un gran privilegio. El motivo más grande de alegría y gozo debe ser criar un hijo. Un glorioso desafío, una gran responsabilidad, no como una desgracia, una carga o un problema. Padre estresado, ¡ay, este es mi hijo, ¡ay, este es mi hijo! Es una alegría, dice, un gozo. Debe venirte un gozo a tu corazón cuando pensar en ello y decir, hoy le voy a hablar del Señor, hoy voy a invertir tiempo con Él, hoy voy a caminar con Él. La Biblia constantemente nos dice que el tener hijos y el criarlos es una bendición y un gozo. Salmo 127, 3, dice, dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. O sea que, nuestros hijos son flechas en nuestras manos y le direccionamos hacia donde quiero que vayan. A mí me dicen, y la filosofía moderna nos dice, deja que tus hijos tomen sus propias decisiones, no vaya a influenciar en ello ni meterle en una burbuja. Gente, si vos no le influencias a tu hijo, lo va a hacer el vecino. Tu hijo no viene con un chip cargado, tu hijo viene con un chip vacío y si vos no le hablas, le va a hablar la tele, le van a hablar sus compañeros, le va a hablar un amigo, le va a hablar al vecino, pero vos y yo somos fruto de toda la información que hemos recogido y la experiencia que hemos tenido en toda nuestra vida. Eso sos vos, eso soy yo. Así que, alguien le va a llenar el chip a tu hijo, mejor que seas vos. No creas esa mentira de que deja nomás que seas libre y que elija lo que quiera. Si vos le dejas que elija lo que quiera en el sentido de que haces lo que querés, créeme que no vas a escoger lo bueno. Te va a venir con cualquier cosa rara, desde lo espiritual, emocional, físico. El libro Proverbio incluso es por esa experiencia del libro de la sabiduría. Vos querés saber, por ejemplo, a mí me preguntó a un amigo esto y me encantó y me dio un hilo de revelación. Me dijo, Emilio, ya que vos no fumás, no tomás, no farreás, no tenés mujeres. ¿Qué es lo que es tu vida acá en la tierra? ¿En qué es lo que vos te divertís? Y yo dije, qué buena pregunta, pero tengo que responderlo bíblicamente. Me fui al libro Proverbio. En primer lugar, dice, gózate con la mujer de tu juventud. Gente casada, es una obligación gozarte con tu cónyuge. Vos mirá, pero pastor, yo no estoy así. Y bueno, entonces, primero te perdés uno de los placeres más preciosos de la vida. Segundo, tenés que irte al retiro del 20. Y te lo digo en serio, porque ahí, mirá que vamos a convertir piedras en panes. Vas a ver ahora, en serio te digo, vas a ver. Pero eso dice la Biblia, gozarme. Segundo, que come y beba y goce el fruto de su trabajo. O sea, que una buena cena, una buena almuerza, una compartícula. Yo, por ejemplo, de creyente, me río y me divierto más en una cena amigo que en la fiesta más loca que pudo haber participado alguna de mi vida. Es más, salía vacío ahí. Yo me voy a casa después de un asado con los muchachos riéndome todavía. Acá están mis amigos, pastores, amigos, hermanos, nos divertimos, nos reímos. Después también la Biblia dice que es un gozo ganar dinero. ¿A quién le gusta eso? O hay gente que dice, otra cosa, pastor, pásame eso y otra. No. Porque, porque, sí, claro, dentro de los parámetros bíblicos, no dice, tienes que ser lo primero, dice, no te trata de ser rico, o sea, tu método es ser rico, pero fruto de tu trabajo que es. Fíjatemoslo ahora, ya empieza a hacer calorcito, ya, y ya la gente empieza enero, las vacaciones, navidad, y tengo una platita porque voy a viajar a algún lugar y me con la familia, tengo mi plata, ay, qué espectacular, da gusto ya, pero si estás, por ejemplo, sin plata, medio depredo. Entonces, es un gozo también tener recursos. La Biblia dice, en proverbio, te enseña, creyente que está acá, cómo vivir la vida con sabiduría y gozo. En proverbio vas a encontrar eso. Ahí vas a encontrar todo. No, no salga fiador del necio, ahí, mucho lo que vas a ver, ¿verdad? No, no mire, no te metas con una persona, la mujer, dice, pero también para el hombre de artimaña, porque es lazo para vos, dice, te atrapa, te tortura ahí en tu corazón, atender quién enamorarte, qué amigo vas a tener, cómo vivir la vida, qué comer, todo está ahí. Proverbios. Y dice esto, el sabio, quiere vivir una vida intensa, plena. Uno, siete, ahí arrancando. Teme a Dios, perdón, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Estamos. Ahora, el siguiente versículo ya nos habla de otro segundo fundamento, como poniendo un primer ladrillo ya. ¿Qué dice? Proverbios 1, 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desperdicies, desprecies la dirección de tu madre. Jóvenes que están acá, quieren vivir una vida intensa y sabia, teman a Dios, guarden su mandamiento y cuando papá y mamá les habla, que voy a dar por hecho que son padres piadosos, escúchenle, se le va a facilitar mucho la vida. Dice la Biblia, mucho dolor de cabeza evitarás a vos mismo y a los que te aman, porque un hijo necio destruye hogares enteros. Así que la Biblia dice que nosotros tenemos que ser instructoros de nuestro hijo. Vamos a continuar, no paro ahí. Proverbios, libro de sabiduría para gozar la vida. ¿Qué dice el 2, 1? Hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardarles dentro de ti. Es Dios hablándolo a nosotros, pero pongamos nosotros hablando de nuestros hijos. El 3, 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mi mandamiento, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. El 4. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. 5. Hijo mío, estad atentos a mi sabiduría y a mi inteligencia y inclina tu oído. El 6, 1. Hijo mío, si saliera fiador de tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca. ¿Qué significa esto? Una instrucción de un padre para con un hijo. 7. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. El libro proverbio insta a los padres a instruir a los hijos constantemente y en todo. Esto es sumamente importante. ¿Por qué es importante instruir al niño y al joven? Porque hay una verdad que dice el Proverbio 22.15. Miren lo que dice el Proverbio 22.15. ¿Por qué lo que tengo que existir tanto con mi muchacho, con mi hija, pastor? Te voy a decir, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Más la vara de la conexión la alejará de él. ¿Sabe por qué? Porque vos lo fuiste y ellos lo son. La juventud naturalmente trae necedad. Dicen lo que hay un dicho que dicen que hay una cosa que tienen en común los padres de los niños de los bebés y los padres de los adolescentes. Ambos quieren que su hijo hable. Cuando uno bebe dice, ya quiero que ya papá, mamá. Y cuando uno tiene un hijo de 6, 7 años, ¿cómo quiero que me hable mi hijo? ¿Qué tal mi hijo? Todo bien. No habla. Tu lengua dura, tiesa, así. No habla. contámenla. ¿Qué te pasa, papito? No. Yo no sé si habla... Entonces tenemos que destruirle. Tus hijos en una inocencia te van a venir y así por luego. Papi, ¿qué? Esto te iba a señalar. Y vas a tener que decir, papá, esto es tal cosa. Tu hijo en su inocencia te va a decir, papi, le quiero a fulanita, su compañerita. O sea, tomalo con naturalidad y aprovecha para que diga, papá, confiarle, no te burles, no te llaman, cállate. No, no. Instruirle, hablale. Ahora, si no instruimos a ese inocente niño en la piedad cristiana, se iría manifestando de a poco su rebeldía y maldad para con Dios. Podría resultar un hijo educado y respetuoso para la sociedad, pero alejado de Dios. Es un pecador y está condenado y llegará a manifestar plenamente su depravación. Eso es categórico. Hay gente muy educada. Después vamos a hablar de eso y justamente ahora entramos en eso. El conductismo no es la solución para tu hijo. ¿Qué es lo que es el conductismo? El enseñarle una conducta y una educación. Ahora, ¿está mal eso? No, no está mal. Por supuesto que está bien que un chico sea educado, está muy bien que un chico sea, le enseñemos a cuidar su conducta externa, ¿verdad? Cómo socializar, está muy bien, claro que está bien, pero eso no es la solución del problema. El que solamente se cree que la solución de su problema es hay que darle duras de mitad y me va a tener que así andar y le garroteo de una disciplina durísima, está errando el camino porque eso no soluciona el problema de fondo. Nuestro fin como creyentes no es que nuestros hijos tengan buena conducta, sino que ellos sean transformados. Y escuchá lo que te voy a decir. una persona de buena conducta y apariencia externa puede ser un pervertido en su intimidad, un corrupto y puede ser un gentleman, de hecho lo hay, pero un joven convertido en su corazón nunca va a ser externamente un soberbio, un maleducado, un rebelde. lo que te quiero decir con esto es que tu apariencia externa no me habla de tu transformación interna, pero tu transformación interna sí o sí va a manifestarse en una educación externa, el respetar a la gente, el ser cuidadoso, el ser servicial, el ayudar, el saludar, el ser educado. Así que es como querer maquillar a un muerto a veces solamente educar a nuestros hijos sin buscar su transformación interior porque ellos le van a hacer el conductismo hace que ellos sean solamente al ojo sirvan. Cuando papá y mamá están cerca yo me porto bien, cuando ellos no están mientras estoy en este país está todo bien, me voy a este país y hago mi vida porque su corazón no está transformado. La simple educación con amenaza de castigo es mero conductismo y este no es la solución del problema. El aislacionismo no es la solución. ¿Qué es el aislacionismo? Muchos padres que dicen yo a mi hijo le voy a guardar el mundo exterior y le hacen vivir en una burbuja. Mis hijos no se van ni un lado, tienen luego homeschool, no quiero ni un colegio porque ahí puedes recibir conmigo. Después le voy a la iglesia y nada más lo les llevo. Después sí que solamente familia cristiana, solamente película cristiana, solamente no se va y nunca al cine ni nada, solamente todo ahí en una súper burbuja sin mostrarle la realidad que hay afuera. Esa no es la solución porque si nosotros si les criamos a nuestros hijos aislados del mundo de la realidad que sí o sí les va a tocar vivir en algún momento porque no vas a poder tener a un tipo vestido marinerito a los 40 años a tu lado. Vas a tener que salir en algún momento a independizar y si vos tuviste a un hijo en una burbuja posiblemente lo que criaste y formaste fue un ingenuo y la ingenuidad no es un don. Para esto quiero leer solamente dos o tres versículos de Proverbios. Proverbios 1.22 ¿Hasta cuándo simple amaré la simpleza y a los burladores hará ir a burlar y a los insensatos aborrecerán la ciencia? ¿Qué dice? El 1.32 porque el desvío de los ignorantes los simples o los ingenuos los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. El capítulo 7 que habla de cómo librarnos de una mala pareja habla constantemente el 7.7 el 14 el 15 el 18 de no ser ingenuo le dice al joven cuando se te presentan cierto tipo de mujeres mi hijo cuidado que no te engañen le dice pero si tu hijo nunca habló de sexualidad abiertamente contigo y no leíste parámetros bíblicos el potencial que hay en él y que todos tenemos de manera natural a experimentar la sexualidad posiblemente va a ser o de hecho va a ser de manera practicada de manera impía si no hablan contigo porque para el sexo no hay que enseñar nada vos le agarrás a 10 nenes y a 10 nenas de 5 años y le dejás una isla desierta vení entre 30 años vas a encontrar 50 personas de manera natural se van a desear de manera natural van a saber dónde embocar lo que tienen que embocar de manera natural van a dar a luz ese hijo eso no hace falta pero hay que pero como vivimos en un mundo caído lleno de perversiones sexuales pornografía promiscuidad todo tipo de lascivia con cupiscencia necesitamos hablar claramente de los parámetros bíblicos que Dios habla sobre la sexualidad que es un área absolutamente importante pero si criamos chicos en esa área que nunca vieron un vicio que nunca escucharon una mala palabra que nunca escucharon por ejemplo le doy un ejemplo mi hijo por ejemplo está también en ciertos ambientes no cristianos y en ciertos ambientes no cristianos escucha cosas que no es bueno que escuche o sea no nos quiero que escuche pero tiene que escuchar y me dijo un papá a ver tu hijo está en tal lugar si y que tal son ahí los chicos roceros hay algunos chicos bastante roceros no todos no le llevan bueno le van a poder mantener la iglesia el colegio y tu casa pero en algún momento va a salir afuera ahora trata de que tu hijo esto es así mi hijo esto es normal pero vos no tenés que ser así tu hijo no tiene por qué porque en tu casa no ve no escucha esa rocería en tu casa no ve la violencia a mi me preguntó la otra vez papá que significa este gesto y me mostró un gesto el dedo del medio que vio hace ya como dos años y le expliqué el del medio significa tal cosa lo dedo del costado significa tal cosa lo que está representándote es el genital de un hombre es una manera así digamos agresiva decirle a una persona le explico y por qué hace eso papá y por qué por su casa papito por su padre ellos no tienen la educación cristiana que hoy yo tengo pero tiene que ser tu amigo instruirle no le dejes influenciado en él positivamente destruyo porque es la realidad yo no quiero criar a uno ingenuo por ejemplo el tema de las películas no hablo de ver películas adultos pero todas las películas en chico están todas contaminadas por paganismo promiscuidad mentira todo es un doble sentido ateísmo y mi hijo me volvió un loco bastaba que yo ve este coco que es el este del chico mexicano y a mí me dijo mira pastor que eso es paranismo puro que esto es aquello que esto es lo otro bueno no tenía manera en primer lugar fui zafando pero ya era vio el otro vio el primo vio el tío por todos lados y bueno vamos vamos juntos me voy me como la película con él mira todo mira mira al terminar hablo con ellos a ver que vimos contame que parte de tu tomar y en la escena donde tal cosa tal cosa bueno cuando me contaron todo lo que le gustó le pregunté bueno a la luz de la biblia que cosas son verdad y que cosas son mentiras y por ejemplo cuando dicen que cuando alguien que murió dejan de pensar en ellos los que están vivos se muere y que dice la biblia y que al morir nosotros nos vamos al cielo claro y eso no depende de que alguien piense no en nosotros porque somos seres eternos pero cuando vayamos al cielo fíjate que ese que era medio malito se fue al cielo estaba bien pero la biblia dice todos somos pecadores y Dios no le va a aceptar a una persona con esos pecados entonces necesitamos ir a Cristo porque todos somos pecadores vos hiciste esto si cierto yo también ahora digo que hacemos necesitamos el Cristo y le predico le predico un niño tiene quien te entiende vivísimo así vuela 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 le explica ah ah entonces le enseñamos a tener criterios bíblicos la otra una pizzería de familia yo me fui la otra le digo hace como dos años y mi hijo así yo le vi así está viendo un televisor reggaetón creo que ni yo con 47 años vi cosas que vi ahí Emilio así parece lo que es está boom boom sí mozo cambiame la cosa ponela a fuego o lo que sea esto es como una pizzería familiar y que piotiene no 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 vas a entender cambiame la mano papito por favor si a tus 30 años no entiendes eso yo ya no puedo me entender no puedo hacer el trabajo tu papá tu mamá cambiame la mano sí yo estoy pagando acá por la pizzer sí sí señor fuga tengo que hablar de eso con él no le puedo dejar colgado tengo que explicarle eso ya es largo la explicación es una conversación pero tengo que hablar no puedo dejar no va a pasar tiene que saber hijo esas cosas no están bien para nosotros lo que creemos en el Señor la palabra de Dios dice esto y bla 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 destruye nuestro hijo deben ser entrenados en la realidad de la vida así que el conductismo no es la solución perdón el aislacionismo de hecho como te digo van a crecer y van a irse el pastor no me voy a nombrar el ejemplo que no me dio permiso esta manera lo nombré pero ahora no porque vamos a salir en la tele me dijo mi hijo de 17 años un chico criado en la fe me tortura con el tema que ya le he a la discoteca y que hiciste pastor y aguanté aguanté pero yo dije no puedo más pues yo a su compañero de facultad si van a ver no de colegio bueno entonces le dijo bueno mi hijo vamos a hablar le explicó todo lo que hay en una discoteca todo lo que hay en una discoteca le explicó mira acá se encontrará una música todo volumen no vas a poder escucharle después todo oscuro no vas a poder ver le dijo después te van a tirar un humo no vas a poder leer y lo único que te va a tocar es el sentido del tacto eso es lo único que va a quedar libre después se te anula la vista el oído el olfato usted tiene que tocar ahí venga adivinar ay perdón ay perdón ay perdón y te van a ofrecer 20% de descuento en tal motel para ir a acostarte con una mujer ajena porque al no ser tu esposa ajena y si es soltera también ajena porque alguien va a ser su marido una vez así que no es tuyo y si vas a ser tu esposa entonces bueno tenés que casarte primero y le explicó todo hay violencia le explicó todo le dijo bueno te llevo pero a las 2 yo te vengo a buscar a mi hijo y andate le dijo a la 1 suena el mensaje papá ni búscame se va a buscar ¿qué pasó a mi hijo? nada y nada nada no me gustó la música miré todo vi así todo así todo vi cosas que no me gustaron y no oye el chico es casado tiene familia nunca más se falle una sola en su vida se va a ir a la discoteca papá destruyó al niño yo también leía a mi hijo a la discoteca la primera vez yo si ahora me conocen lo que va a hacer dentro de 10 años el pastor Emilio entrando en la discoteca en checho papá no pero yo no le iba a llevar a las 11 de la noche yo le iba a llevar a las 5 de la mañana le iba a mostrar la realidad de la discoteca y le iba a pillar moquete violencia promiscuidad borrachera tipo esa es la realidad papito aparte de todo lo que le puedo decir ahora en algún momento papito vos estabas con mi hasta los 18 te puedo atajar o hasta mientras viva en casa pero se puede independizar y gana su plata y alquile su departamento es tu decisión papito y ahí confiamos nomás en el Señor pero la Biblia nos garantiza de que la palabra de Dios nunca vuelve vacía y si tener un hijo en esa condición tranquilo nomás hay hay que seguir orando y confiando el aislamiento extremo priva también a los niños de una gran bendición el discernimiento cuando uno vive un aislamiento extremo nos tiene discernimiento hoy nosotros más lo que ya tenemos una vida como caminamos por la vida una miradita ya pillamos todo ya tenemos experiencia sabemos cómo viene la mano ya no significa hacer que tu hijo peque significa enseñarle mostrarle decíle hablarle con la palabra de Dios yo por lo que le dije una vez mi hijo me dijo ¿y qué es ese rego? ¿sabes qué papito? ¿viste cómo baila? ¿viste ese tipo ese morocho que está así encima? bueno ¿sabes qué dice la Biblia en Jeremías? que como caballo bien alimentado cada uno relinchaba detrás de la mujer de su prójimo ¿qué es eso papá? ¿viste el caballo de Moschea y en Yuto? esa es la ventaja de moro de caer no se podía dominar así busca una mujer promiscua ¿qué es lo que la mujer promiscua le explico le digo mirala a tu mamá mi hijo mirala a tu abuela yo puedo hacer eso ojalá que todos podamos hacer eso mirala a tus tías acá está una de ellas mi otra hermana que no sé dónde está ahora está ahí sentada y nada y fulana que se va a la iglesia todavía no es convertida papá y tío todavía estamos en un proceso y ahí está famoso pero al último papá y mamá aquí está papá y mamá al último sabe cuál es la máxima autoridad y fulano y el hermano fulano que eso va a ocurrir ocurre para acá hay de todo acá ya te dije acá hay gente santa gente no tan santa hay hermano en la fe hay primo en la fe hay convencido y convertido hay tarántula hay encantador de serpiente hay vendedor de humo todo hay acá no te dan bueno entonces ¿sabes cuál es tu mayor autoridad? mi hijo cierto pero en casa papito papá y mamá el poder de ponerse de acuerdo qué valores le vamos a enseñar a nuestro hijo no estoy diciendo vivir una vida mojigata estoy viviendo de de hablando de enseñar a nuestro hijo el discernimiento la autoestima tampoco es la respuesta no es el conductismo no es el aislamiento no es la autoestima porque la filosofía moderna te dice tenés que decirle a tu hijo que él es dueño de sus propios parámetros que lo que para él está bien está bien y lo que está mal está mal mamá querida si vos supieras la cosa que está bien para mucha gente no está mal alentada en nuestro hijo decirle mi rey vos sos muy bueno en esto mi amor sos muy linda sos inteligente fuerza vos vas a ganar no, no estoy hablando de alentar declarar palabras de bendición desatar en ellos una autoestima en el sentido de que saben las virtudes que Dios puso en ellos yo le afirmo a mi hijo tenés que afirmarle en su identidad cristiana el único de Dios amado ayer cuando estamos jugando tenés un devocional con mi hijo mi esposa viajó y estaba con ellos y le dije ustedes saben cuánto valen eso vamos a hablar hoy y le expliqué el plan de salvación para Dios que todo tiene y nada le hace falta ustedes valen tanto que el dio a su hijo para que ustedes sean sus hijos una persona no tiene nada y tiene una cosita chiquita va a valorar mucho eso pero una persona tiene todo no va a valorar todo lo que tiene verdad que así verdad si porque yo tengo un amigo que tiene su papá todo y él un juguete bueno ahí está pero Dios tiene todo más que el papá de tu amigo y él te valoró tanto a vos que envió a los que más amaba para dar y le expliqué así en su idioma los tres una ahí se da vuelta carnero pero no importa hay que dejarle escuchen ¿entendés? repetí esto vos valés mucho no por lo que tenés ni por lo que sos es más si vos le enseñás a tu hijo a confiar en sus propios parámetros o sea que ellos sean sus propios parámetros de éxito y superación por lo general una persona instruida de esa manera con esa filosofía será arrogante vanidosa y poco propensa a los consejos porque ya sabe todo y esa es una característica a los jóvenes saben todo ya ¿qué piú vas a saber papá? mamá ¿qué piú lo que vas a saber? ¿qué papá ya escuchó su hijo de 16, 17 años? vos vas a decir que sabe ya más que vos Dios me guarde el libro Proverbios 3.5 Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoye en tu propia prudencia reconocelo en todos tus caminos y él en deseará tus vederas no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal ¿qué le dice el padre sabio a su hijo? mi hijo tus criterios pueden estar errados o no pero aseguras cuando haces lo que Dios te pide que haga ¿y qué es lo que pide Dios que haga? eso va a mí hablando después en primer lugar la doctrina para llevarla a la salvación y luego los principios que están en Proverbios para que vivan una vida de santidad porque hay gente que salva pero no tiene principios no es sabio no maneja bien su economía no sabe escoger sus amistades no tiene criterio en su matrimonio entonces es salvo es salvo por la gracia de Dios pero no tiene sabiduría de vida y nuestro hijo tiene que ser incluido en la sabiduría de vida ¿cuál es la mayor necesidad de tu hijo? la regeneración ahí tenés que llevar él y a ella ¿qué es lo que vos más amas? si no sos capaz de dar todo por tu familia no tenés derecho a querer cambiar a querer conquistar ninguna otra cosa en este mundo si no estás dispuesto a dar todo por tu familia ni siquiera como creyente hablo no tenés derecho a pelear por nada más en esta vida la vida misma te quita ese derecho porque nada puede ser más digno que pelear por tu familia morir a vos mismo y así te lo digo no lo busques porque ya va a ser largo Juan 3.6.7 dice lo que es nacido la carne carne es lo que es nacido el espíritu espíritu es eso le dijo Pablo Dios Jesús a Nicodemo lo que es nacido la carne carne es hará cosas la carne y buscará cosas la carne pero lo que es nacido el espíritu espíritu es orá para que tu hijo tenga un encuentro personal con Dios instruirle para que sea un hombre o una mujer de fe nuestra mayor responsabilidad como padres es ser evangelista a nuestros hijos predicarles con la enseñanza el ejemplo de la palabra de Dios capacitarnos a instruirlo en todas las áreas de la vida en base a consejos divinos enseñarles lo que Dios piensa el pecado la rebeldía la necedad la salvación la gracia el perdón el amor la entrega el compromiso la honra a los padres la obediencia la honestidad la pureza sexual nuestros hijos necesitan de todas estas áreas tener consejo los padres somos responsables de exaltar a Cristo en nuestros hogares y dirigir a nuestras pequeñas ovejitas porque son nuestras ovejitas al rebaño del rebaño de nuestra familia al gran pastor que es Cristo Romanos 10 14 dice como habrá quien como creerán si no hay quien les predique como creyentes somos los principales predicados a nuestros hijos es por eso que muchos padres ven tan fácil la educación de sus hijos porque se van a la palabra y no se complican la vida la biblia dice si crees de corazón que Cristo le levantó Dios levantó los muertos a Cristo será salvo hay que creer de corazón y Pablo nos da un consejo en Efesios 6 4 y vamos a leerlo para terminar y luego la santa cena y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor y y y y y y y y